Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar el problema de sesgo de género en la inteligencia artificial. Bueno, para empezar, ¿qué es la inteligencia artificial? Es cuando cualquier máquina o algoritmo es capaz de observar su entorno y aprender de él basándose en sus experiencias y conocimientos, es capaz de tomar decisiones de una forma inteligente. Y bueno, los sistemas de inteligencia artificial son capaces de analizar grandes cantidades de datos, pues identificar los patrones y formular predicciones de una forma automática, rápida y con gran precisión. Y actualmente la inteligencia artificial, pues está utilizando cada vez más en contextos sensibles que pueden afectar, pues, el curso de la vida de una persona. Por ejemplo, en los sistemas de préstamo de crédito o en los sistemas de justicia penal. Bueno, un algoritmo de aprendizaje automático sigue más o menos estos pasos. Primero nos preguntamos, ¿qué es lo que queremos hacer? Posteriormente nosotros, pues, vamos a recopilar los datos que nos van a ayudar a moderar el problema. Vamos a limpiar esos datos y vamos a correr nuestro algoritmo con los datos. Esta fase, pues, la fase de aprendizaje con todos los datos que recopilamos, pues, previamente. Vamos a evaluar nuestro modelo y cuando nuestro modelo ya se encuentre, pues, bien, ya digamos que sí, ya está bien entrenado, pues, vamos a utilizarlo para realizar predicciones. Y bueno, ¿cuál es el problema? Los algoritmos, bueno, las máquinas se basan únicamente en hechos para tomar decisiones y no se ven afectadas por prejuicios humanos ni tendencias discriminatorias. Sin embargo, existe evidencia de que los algoritmos pueden heredar o incluso perpetuar los sesgos humanos en su toma de decisiones. De forma inconsciente, los desarrolladores introducen sus propios sesgos en las diferentes etapas de creación de los algoritmos, por ejemplo, en el muestreo de los datos. Y bueno, un ejemplo del problema de sesgo de género en inteligencia artificial son las herramientas de reclutamiento, las herramientas de contratación de personal. Una compañía comenzó a utilizar una herramienta de contratación experimental, pues, que utilizaba inteligencia artificial para dar puntajes de uno a cinco estrellas a sus posibles candidatos. Sin embargo, después de un tiempo, la compañía se dio cuenta de que su nuevo sistema no calificaba de forma neutral en cuanto al género a candidatos que iban para trabajos de desarrollador de software o puestos técnicos. Esto es, pues, que discriminaba a las mujeres y tomaba en cuenta más a los hombres. Y los modelos de computadora fueron entrenados para examinar a los solicitantes observando patrones en currículos enviados a la compañía en un periodo de diez años. Y bueno, esta compañía, al igual que otras grandes compañías, era de que el porcentaje de mujeres que estaba involucrada en los puestos técnicos y de aprendizaje automático, era alrededor del 20%, o sea, era un muy bajo número y por lo tanto los modelos de computadora, pues, rechazaban como estos currículum, porque ellos habían aprendido más, pues, de los patrones que habían encontrado en los currículums, pues, de los hombres. Y bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la diversidad de género en los sistemas de inteligencia artificial? Uno, podemos realizar más investigación para entender la imparcialidad en el contexto de la toma de decisiones automatizada. Esto quiere decir que tenemos que tomar en cuenta los datos que se le están dando al sistema de inteligencia artificial y entender que los desarrolladores pueden introducir de una forma inconsciente sesgos de género. Podemos aprovecharnos de la inteligencia artificial sin perpetuar sesgos de género. Y lo más importante, pues, proporcionar visibilidad a las mujeres existentes en el campo para que su trabajo tenga más impacto. Esto es, pues, aumentar el número de mujeres que se contratan en las grandes empresas para puestos técnicos, para puestos de desarrollador de software o las que están involucradas en el área de inteligencia artificial. Y bueno, también una vez que ya proporciones visibilidad, también proporcionas educación y las involucras en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, pues, para que los sistemas tengan una visión más global de lo que quieren solucionar o de cuál es el objetivo que quieren lograr con sus predicciones. Aunque aún falta mucho por hacer en cuanto a los algoritmos de que sean más objetivos, si no hacemos nada, la inteligencia artificial continuará perpetuando los géneros, pues, los sesgos de género humanos, que al final, pues, son sesgos que son un reflejo de la sociedad. Muchas gracias.